Todas las noches Todas las noches Es un puerto sin reparo Donde naufragan olas De dos y de dos Arrastrando los días Al abismo cierto Que hace brotar de la nada El deseo Y eres siempre tú Clara de fría luna Sombra de noche y mojada espuma La costa absoluta De todas las ansias Donde el verbo Abandona El mañana Ibas y vuelves Desde el hondo infinito Aclarando el ocaso Oscurciendo el alba Rasgando la tela Sutil Del tiempo Duro Para atraparlos dos Y dejarlo elevarse Como el viento La tibia luz De tu mirada Y el lado desierto De mis madrugadas Y el lado desierto De mis madrugadas Y el lado desierto Y el lado desierto De mis madrugadas